Buenos Aires Buenos Aires El suburbio que reina en todo el mundo Este es el tango que llevo muy profundo Clavado en lo más hondo del criollo corazón Buenos Aires donde el tango nació Tierra mía querida Yo quisiera poderte ofrendar Todo el alma en mi cantar Y le pido a mi destino el favor De que al fin de mi vida Oiga el llorando, el pantoneón Entonando tu nostálgica canción Canción maleva, canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura Canción maleva, lamento de amargura Sonrisas de esperanza, sollozo de pasión Ese es el tango canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo Este es el tango que llevo muy profundo Clavado en lo más hondo del criollo corazón Sonrisas de esperanza, sollozo de pasión 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 Sonrisas de esperanza, sollozo de pasión